Hot Wheels, velocidad a tope. Prepárate para descubrir la máxima velocidad. Acelera, pasa de frenar y selvas rápido. Con los coches y pistas de Hot Wheels nadie te podrá parar. Hot Wheels, velocidad a tope. Y ahora montones de juegos, todos los coches y pistas y mucho más en hotwheels.es.